Busca aumentar en un 3% el Producto Interno Bruto, lo que se traduce en 8.200 millones de dólares. Un gran desafío si se trata de dar cumplimiento a la reforma educacional y también mitigar las desigualdades de Chile. Es una de las más ambiciosas propuestas de la Administración Bachelet y ya tiene repercusiones. La Asociación de Exportadores de Manufacturas de la Región del Bio Bio entregó su visión. Es positiva una reforma, si es que esta cumple con el rol de disminuir la brecha que existe hoy día de desigualdad en el país. Es una brecha que es impresentable, que conduce evidentemente a un clima de desasosiego y eso redunda en todos los sectores económicos. Aumentar la carga tributaria, mejorar la distribución del ingreso, obtener nuevos mecanismos de inversión y disminuir la evasión son parte de las medidas que propone la reforma. Todo para incrementar los ingresos y resguardar el crecimiento en inversión y empleo, para que el mercado no perciba el resentimiento de los cambios. Estas transformaciones tributarias también se vayan aplicando de manera gradual, de tal forma que el mercado vaya internalizando suavemente el incremento de los impuestos. De otro modo, efectivamente vamos a tener caídas de inversión fuerte y probablemente se va a resentir la actividad económica. Un equilibrio fiscal que según algunos debería lograrse con la participación de los involucrados en la discusión de la reforma. Nosotros como región y en ese sentido creo que nuestra primera autoridad regional va a sentir, digamos, positivamente, a que debemos como región en conjunto, autoridades, empresarios, trabajadores, sentarnos a discutir sobre una reforma, porque esto nos afecta positiva o negativamente a todos. La iniciativa propone disminuir de un 40 a un 35% el impuesto a la renta que pagan quienes están en el mayor tramo imponible. Promesa de campaña que ya da que hablar en los primeros 100 días de gobierno. Y esperamos a llegar una cantidad de recursos que nos permita que cada uno de los compromisos que nosotros decimos que constituyen derechos sociales puedan ser recabados. Proyecto que puede ser uno de los más emblemáticos de la segunda administración de Bachelet. Ingresó este martes al Congreso con urgencia simple. Antes del 21 de mayo ya podría haber novedades de si es o no aprobado.